Oye, ¿Quieres probar? Tempularis. Vuelves de noche. Máximo gloomy. ¡Si eres de su pleno gorriario, te! Uff, ya. No! Slender, ¿dónde están? No, me estáis siguiendo a mí, boludo. Ya está, vamos a hacer esta... Oh, no veo nada. ¿Cómo se prende la linterna? Un clic, clic. Un clic de izquierdo. ¿Dónde está? Ya descubrí un plazo acá, más o menos. Oh, veo una linterna. A ver, estoy seguro que por aquí había un papelito. Ayuda, estoy solo. Yo también. Eh, veo una luz, veo una luz. Eh, veo una luz ahí. Eh, veo también una luz. Cuidado que la batería se agota, eh. El primer papelito encontrado, eh. No sé si se agota en realidad la batería, eh, o... No, se acabó, se acabó. Bueno... Eh, eh, ¿quién es el de la luz? Ah, no, un puto coche de los cojones. Eh, yo estoy en un coche, yo estoy en un coche. Ayude. Ayude. ¿Cuál coche, uno rojo? Sí, uno rojo. Espera, si yo también estoy ahí. Ahí tiene luz, por favor. Ves tan ahí como yo lo estoy haciendo ahora, si es que lo ve. ¡Ah, LOL! ¡LOL! ¿Aquí me encontré acá? Yo estoy acá. Eh, 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 ¿qué tal, hermano? ¿Qué onda? Ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Ayude. ¿Qué onda, mary? Sí. ¡Eco, mary! ¿Qué onda te va a pasar? ¡Perasht, concha, tu madre! ¿Me, qué onda, mary? enganchando a Blake. No, está ahí, vos. No, perdi, vay. ¡Vamos, vay! Quiero muerto, quiero muerto. No, 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 no. No, aún sigue vivo. Es que Flash atacó a Blake. Allá. ¡Sí, sí, sí! Me quieren atingar a mí ahora. Quién está conmigo, quién está conmigo. Yo, ¡soy yo, wey! Soy yo, de estoy siguiendo. no te veo estoy detrás tuyo, ven no te veo a ver con quien es que me ves? yo te veo con un carozo, como un viejo no te veo se me esta jodiendo la puta señal no playa, aléjate ¡eh! ¡eh! ¿quién? ¡y puta esa mierda! una pregunta, ¿quién es que estas conmigo? yo, yo soy Ana yo no estoy con nada ¡eh! ¡no, no, no! a ver, yo te hago una señal a ver, ¿quién es lo que hago? ¡no, no, no! ¡lase mierda! vale, este soy yo espera, me parece que... no, ahí era tu sombra puta más pero no, espera, la segunda a ver, a ver ¿qué? ¿quién es tu bote? guerra ¡yo puedo coger la nota! ¡eh! ¿quién está acá? ¿quién está acá? me he costado, me he costado si ven un... si ven un mario gigante a ver, ¿cómo coge esta nota? que no me da esta chance de cogerla ¿quién es él? ¡eh! si ven un mario gigante pasar, no soy yo ¡ah! ¡ya lo agarre! ¿quién es? chaval, es que estoy entrando ¿se puede cambiar de player armadero o qué wea? ¿quién está conmigo? ¡eh! ¿qué es? ¡oh! ¡encontré a Flash! ¡ah! ¡acá debería haber! ¡estuyendo madre! ¡estuyendo a tuya, Flash! ¡ya! ¡me han agilado ya y corre! ¡vámonos! 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 ¡vámonos dos, Blake! oigan, ¿cómo seleccionan sus personajes aquí? ¡huevos! ¡me ha asustado este hijo de puta! lo que pasa es que yo ya tenía un personaje por defecto de seleccionado ¡ah! el Slender es bot ahora ¿quién es? ¿cómo se quita el bot luego? ¿quién es el error? a ver, creo que yo soy el error va, ¿por qué? ¿estos líos? ¿quién es? no para nada, yo me voy yo me voy ¡yo soy Mario! ¡BOOM! ¿y si está pasando con nosotros? ¡ya no le tengo miedo a Slender! ¡ya no le tengo miedo a Slender! ¡ya no le tengo miedo a Slender! ¡ay, pero es Slender es bot! ¿cómo se hace para...? es que Slender es bot, ve, no se puede no se puede, hasta que no solo alguien muera ¿eh no? ¿que es? no son fuentes lo hacemos por contra el bot lo hacemos por contra el bot y luego uno, eventos ¿cuál es el error? ¿suuerda es el error, debido a un error? el bravo el área del área de la guerra la venta del año el aporte del aporte del partido del pp el aporte del pp la vida del pp el aporte del pp el depario de todo el 50 donde lo traen a cada metro y al destrae de las contenidas la verdad que lo hay en la avenida lo contiene al estado en el área en un costadito de los containers aquí donde hay una camioneta en Google hay una nota en la casa huevo en la casa se lo pegó carajo que paso? se me fue la luz que susto pensabas que he caído el susto ah donde estamos? el árbol ay tengo que apagar la luz que me olvido por? es que no le va a servir para apagar la luz eh yo le aviso nomas no estoy sacando mirada de nuevo a los bordes hueon encontre unos contenedores a ver Alan si quieres tu ves primero yo voy contigo porque yo siempre me meto a los bordes el ender esta conmigo el ender esta conmigo ayúdeme ay 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 aca hay un tipo hay un tipo conmigo los containers atrás soy yo aca 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 como ni? jodela puta madre hueon hueon no veo nada no veo nada no veo nada no veo nada eres un terrorista hueon me apago la luz detras ah no estas aqui terrorista? eh! hay una nota ven mira! flash 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 ven aqui hay una nota ya la vi ya la vi cojela 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 ya no esta que se hace en el porte por cierto Alan ya la cogimos ya la cogimos corre un mas corre si signo que pasa estoy buscando los containers ya tengo los dos ya tengo los dos en los containers aca cuantos llevo a cada uno? oye Alan 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 que te manejas huevo yo voy una nota ya ya sigue sigue si sigue sigue si sigue sigue me cago en la no se hay que seguir buscando nosotros dos estamos bien perdidos huevo es que si estamos bien perdidos encontré otra nota encontré otra nota encontré otra nota vamos para el frente vamos para el norte 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 hay una nota hay una nota ahi venga venga me siento que venga acá tengo una nota de seguro oh la puta madre la luz oh me lleve la cacheta encuentro una nota Te lleve la cacheta donde me bugio me atropo estoy en los baños Está yendo a los baños WTF? Voy a ir a la zona de los coches Puta madre, perdimos a alguien Ya, murió wey Es raro, me murió Ah no, esperate, batería muerta Es que ya tu vida está muerta, literal Puta madre ¿Por qué? Ya, estoy encerrado por estar en los baños Me cago en la puta Me ha asustado, horrible Ay Cuando te asusta un miedo Ay que sube Veo, eso es en el puto puente, esta mierda en el túnel, no hay ni mierda Hay una nota, debe haber una nota ahí Yo ya he encontrado una nota Yo ya he encontrado una nota Al menos por dentro no hay nada, a ver, por fuera Yo no veo nada, esto es peligro, cabales Era con salida, y tengo otra nota Y me quedo huyado Te he encontrado ¿Quién está en el tono? Ya tengo 3 ¿Quién está en el tono? ¿Quién está en el tono? ¿Quién está en el tono? Ya es como salí, ya es como salí Ya es como salí Se escucha música tenebrosa En el tonel Estoy afuera de un tono Este es de la puerta muyaguda Tienes a la puerta muyaguda La madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre A ver, ¿Cómo se le hace mi personaje aquí? ¿Ay! Ya tengo una nota, ya tengo una nota Me fue la luz Estoy escuchando vasos, estoy escuchando vasos Estoy yo Estoy en la gasolina Ah huevo huevo que esta Slender, esta el Lender junto a mi Yo estoy en los containers de colores Yo estoy en los containers de colores eh No veo ni un camino de nada Vamos cerca Blake Yo estoy, bueno adentro del container este azul Que esta abierto A ver, te estoy buscando, te estoy buscando No puedo, voy a todos Si, si, si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si No lo tengo, si, no le voy a contar Oh bueno Oh, este Slender Man esta conmigo, el desgraciado Porque tengo 3 notas Asi que, vaya a reconectarlo Este Slender Man esta conmigo, vaya recolectando notas Juntense, juntense Yo creo que Slender Man esta afectando, de verdad Hay que se ha buggeado ese desgraciado Puede o no eh, porque No, no, no... No porque me acaba de quitarle luz, me acaba de quitar la luz el desgraciado O sea... ¿él te quita la luz? Venga, no hay ni madres ahí Él es el cabrón que te quita la luz ¿Hm? No encuentro... ¡Esto es la casa chicos! Está conmigo... Está brillando por el... ¿Pero? ¡Pero te va abuela! La luz 1.0.0.0.0.0, 1.0.0.0 La luz ¡Y dos! ¡Muyor! por favor no se va a decir en el ángel de este modo de juego muchas veces al lado de la copa de los montaños pero no es que el gobierno no el artículo es un poco de lo que está el artículo de la ciudad el artículo de la red no 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 ojo con los aspectos de verdad alejate alejate desgraciado ojo de la tarde ojo por favor la luz 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 este interpuestado os pecazo conmigo pero no es el poder de la luz el 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 cementerio, está perfecto para que muera desgraciado el cementerio está a la nota ya se ya, pero no está conmigo Blake vete para un flash, no quiero ser el primero que le dice el flash? espera se puede recuperar vida como se recupera? no se, pero se ven, no se, a ustedes los fui recuperando escucha ya se reunieron todos, que lindo que? yo me alejo, lo siento, jodete flash a carajo ustedes ve, yo mejor me voy solo yo tambi ayyyyyyyyyyyy eso es señal de que prefirió ir a por flash primero gracias Blake gracias Blake gracias Blake y el segundo personaje me encanta, me encanta, me encanta hablé como Slenderman, porque es el tipo mas calmado del mundo ay el cual era madurada nobre, soné como si me estuvieran dando la inyección Tengo intención, tengo intención Ahora Blake es el que da las enguillas Vamos Ahí es la puta 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 Ya ven aquí, tengo un par de notas que quiero mostrarte Blake, te jodete Me acaba de matar Blake ¡Aaah! ¡Qué grito huevo! Ven aquí hermano ¡Apareció de la nada! ¿Se puede decir dónde está el Lesley?